Se acabó todo para el PRI, están desmontando este banquete en plena sede, obviamente no hay victorias, no hay triunfos y es por ello que ya no hay cenas lujosas. Vámonos amigos con el intro del video y regresamos con este video. Información. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva vez de información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales y de tu lado de este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos de esta manera desmontan banquete del PRI Alito ya no tiene para lujosa cena, se queda sin triunfos, ya no hay dinero, obviamente se están acabando las prerrogativas. Y mencionan ¿Quién hizo esta joya? Porque está bien rifado. Y así podemos ver cómo están quitando este pues el banquete ¿no? Que al parecer se iba a dar por los triunfos que supuestamente iba a tener la coalición de Vapor México y no se llevaron más que puras se llevaron puras pérdidas, puras derrotas. Así es. Y es que hay que mencionar por otro lado que el PRI en Hidalgo fueron humillados totalmente en las urnas, se llevaron la arrastrada de sus vidas. Miren la diferencia en votación que hubo del candidato Julio Menchaca contra Carolina Villano a pesar de tener a su esposo que fue ex gobernador y no solo su esposo eh sino también hasta su cuñado y también de tener cerca Alejandro Moreno Cárdenas. Esto solo quiere decir una sola cosa que toda la gente cercana Alejandro Moreno Cárdenas Alito mientras más sigan estando con él peor les va a ir van a manchar su reputación y aquí está el claro ejemplo digo creo que con el simple hecho de estar en el PRI ya eso es más que suficiente pero miren nada más la diferencia abismal. Julio Menchaca dobló a Carolina Villana por el doble de votos menciona aquí casi un siglo de abusos de velar por minorías en perjuicio de las mayorías del maltrato a los disidentes y de una lejanía de la política pública con la realidad del pueblo. Finalmente trajeron como consecuencia que en Hidalgo se decidiera sacar al PRI a punta de votos y se llevaron una humillante derrota de dos a uno frente a la alianza Morena PT y Panal. Como plus juntitos y en paquete rechazaron también al PAN y al PRD lustradores ya declarados del tricolor que anteriormente simulaban ser oposición. Con el 100% de las actas contabilizadas por el PREP Julio Menchaca obtuvo 61.56% de los votos contra 31.34% de los sufragios para la candidata Carolina Villano. Esto es 30 puntos de diferencia, un 2 a 1 en urnas completamente predecible según los agregados de encuestas y tal como este medio vaticinó previo a la jornada electoral. La única predicción que no se cumplió fue la de la participación ciudadana que se quedó en 47.6% lejos del 60% que se esperaba gracias a que el INE en todo el país no hizo su labor de promover el voto. Es por ello que así queda la pérdida, la derrota inminente en Hidalgo confirmado de Carolina Villano. Pero qué triste porque mientras dejan de haber estas lujosas cenas, estos privilegios que antes tenían, antes celebraban esto y lo otro. Imagínense un país que antes era, o de 5 años para acá, antes era gobernada por todo el PRI. Ahora en estos mismos 5 años pasó Morena de tener 0 a más de 20 gubernaturas, gobernando así a más de 75 millones de mexicanos. Así como se oye, así como se escucha, así son las cosas. También el PRD, quien por cierto pierde registro en Hidalgo y Tamaulipas. Esto debido a que tuvieron el 3% de los votos. Pero ¿qué está sucediendo? El sol que siempre dice salir para todos y que hoy brilla más fuerte porque ganó México en estas elecciones, según dice aquí este tweet del PRD. El PRD habría tenido esta votación inferior al 3% y dejaría de recibir prerrogativas en algunos estados. Prerrogativas, es decir, dinero. ¿Qué estados son los que estarían conformes? Conformes, Hidalgo, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas. Todos estos estados perdiendo el dinero que recibiría el PRD. Y esto es una victoria más, aunada a la del pasado 5 de junio, el obtener 4 gubernaturas. Miren qué casualidad, 4 gubernaturas en plena cuarta transformación. El número 4, miren ahí, saliendo a todo lo que da. Entonces, esta es otra victoria porque al dejar a estos partidos sin dinero, por eso también tienen que hacer la coalición, la alianza. Pues ¿de dónde van a sacar para dar lucha electoral? Claro, luego tienen que estar extorsionando a empresarios como de Cinepolis, como Alito, pidiendo más de 300 millones de pesos. Y le dan 25 millones. Imagínense, 300 millones de pesos. Qué descarado. ¿De cuántos esos 25 millones de pesos Alito se habrá quedado? Nada más pónganselo a pensar, eh. Nada más piénsenlo y vea. Saque cuentas. Hay que mencionar entonces, amigos, que de esta manera, Alito también es el peor dirigente en la historia del PRI. Así lo dice esta noticia en SDP, dice. El pronóstico que imperó fue el más popular entre analistas conventócratas y sociedad civil. Morena se llevó 4 de 6 gubernaturas. La alianza sacará pecho diciendo que el partido en el poder no tuvo carro completo. La realidad aplastante es que la coalición va por México. Perdió 4 gubernaturas que ya venían controlando. Alejandro Moreno es ya el peor dirigente en la historia del PRI. El más perdedor. Tan solo en dos años ha perdido 11 gubernaturas. El más apuleado mediáticamente en lo personal. Referirse así de los periodistas no tiene perdón. Pues recuerden que él mencionó que a los periodistas no hay que matarlos de hambre, sino que hay que matarlos a balazos. Alito ha convertido al tricolor en partido de cuotas y cuates. Disminuido e infiltrado en la alianza es un lastre para quienes desean competir de frente a Morena. Pero Alito juega su rol. Está para impedir que cuadros valiosos dentro del pirismo y de la sociedad civil tengan un escaparate para llegar a espacios de poder y opacarlo. O para competir realmente contra el partido en el gobierno. El campechano engaña al PAN, al PRD al pretender ser aliado real en esa coalición. Una coalición que está detonándola desde adentro. Y miren, ¿no? También se escucha muy fuerte que Alito, pues ya ven que dicen que se había aliado con AMLO. Podría ser esta la manera de que Alito, pues esté dándole la torre desde adentro al PAN y al PRD, a la coalición. Decir, bueno, voy a quedar mal, pero voy a ser un mártir. Y por ello voy a fragmentar y voy a dividir y quitar votos porque como sabe que su sola imagen no representa nada ni a nadie y está muy quemada su imagen. Porque pues nada más es la foto de Alito y tú dices, ratero, corrupto, mentiroso, traidor. Imagínate, pues así estaría fracturando la coalición. Pero obviamente sabemos que Alito no, no hay una alianza con AMLO. AMLO no se prestaría algo así para empezar. Y pues Alito realmente si está afectando a la coalición es por sus acciones. No hay más que otro. Y pues ahorita que lo está exhibiendo la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, pues ni qué hablar. Que por cierto, ahorita deben de estar saliendo otros audios o más de Alejandro Moreno Cárdenas en esta conferencia de la gobernadora de Campeche. Pues amigos, esta es la información que yo te traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Échale un vistazo, deja tu comentario al respecto. De igual manera, te invito a que te suscribas a este canal, benditas redes sociales. Así como igual, también te invito a que te suscribas a los canales de nuestros amigos de Legión Vanguardia, Notivega, Vecino Político y de Radar Político. Échales un vistazo. Nos estaremos viendo en un próximo video y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos estaremos viendo. Hasta la próxima.